Hola a todos, hola a todos, aquí es Timocho Cali y mucho comentando un gameplay live de una carrera de Victory Special Racing Estamos en una carrera 1 contra 1, una carrera 3 vueltas con carros de Fórmula 1 o Fórmula Creo que voy a perder porque el tipo que tengo es super bueno y yo me acabo de chocar obviamente, como habéis visto A ver, vamos a ver como se nos da esta carrerita, la primera del día, la primera de hoy de la mañana Que recién acabo de levantarme a desayunar y estamos haciendo una competencia A ver, aclarámonos la voz y vamos a por todas en esta carrera y esquís A ver, aquí a la derecha, giro de derecha, vamos bien, el tipo se acaba como de rozar ahí o chocar, no sé Un freno en seco, casi en seco, casi en seco, tenemos aquí para casi adelantarle, se nos escapa Vamos a este Timocho, concentración a tope máximo con este carro de Fórmula 1 Este es el carro de grupo 3 y el tipo de adelante creo que está con un carro de grupo 2 Así que obviamente tiene todas las de ganar, pero si ganamos sería casi que bueno Pero lo dudo mucho porque se acaba de escapar por bastante Entonces vamos a quedar obviamente en el segundo puesto porque no hay más atrás que nosotros Somos el último que estamos aquí pues Y a ver, giro aquí a la derecha Y a ver si en que momento se choca el tipo este de aquí, como se acaba de chocar creo Uh, la la, tenemos para remontar, hacer la remontada épica en la segunda vuelta Toca frenuskis, freno, 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 me acaba de rebasar por la parte de afuera Qué bien que se acaba de chocar ese tipo Eso está muy bien para nosotros porque ahí se queda varado en esa parte de atrás nuestro Suele querer tratar de mantener la posición Y creo que se acaba de volver a chocar Creo que el tipo se confió demasiado y pensó que yo no sabía conducir Pero bueno, sí es cierto, no sé conducir Qué problema tenemos, no pasa nada Hay que solo tratar de mantener la calma Y no ponernos nerviosos con el tipo de atrás Porque diré que en la recta me va a tratar de recortar la misma distancia Y eso no hay cómo permitirlo A ver, vamos aquí Recuperemos lo que sería Uh, la la, que tenemos, lo tenemos ahí detrás Lo tenemos ahí detrás muchachos Me pongo un poquito nervioso sinceramente Estoy aquí temblándome la mano Vamos que esta victoria ya está ganada Carrera ganada muchachos Es bueno para sanar el día de hoy Una buena victoria Así que nos vemos en el siguiente video Like para más, suscríbete Y compártelo con tus amigos que disfruten este juego Adiós